Quise dirigir mi Fantasmi Hotel, amor ¿Fantasmi Hotel? Vendrán viajeros como un pequeño hotel Aquí en nuestra casa De niña soñé con poder levantar Mi propio gran monstruo hotel Lugar de recreo y de asustar Adonde las brujas vendrán Ahora mi sueño será realidad Al abrir nuestras puertas con felicidad Bienvenidas criaturas a la oscuridad En el Fantasmi Hotel Ay, ahorra macabra con poco de mística gris En el Fantasmi Hotel Lúgubre vista con cien esqueletos y más Las arañas descienden Mis monstruos atienden Tan gótico es Con terror Tendrás una noche de horror En el Fantasmi Hotel